Lamentablemente se reporta un accidente de consecuencias fatales, esto en la colonia central por avenida Rodrigo Gómez. ¿Quiénes son los involucrados? Fabricio, adelante. ¿Qué tal, José? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el público de Telediario. Como bien lo señalas, un lamentable accidente ocurre el día de hoy, casi cerca de las 7 de la mañana. Esto sobre la avenida Rodrigo Gómez y Río Tamecí, en la colonia central. Aquí en este lugar, desafortunadamente, una persona pierde la vida y cuatro más resultan lesionadas. Luego de este choque de crucero entre un camión de la ruta número 13 y un taxi, el cual, pues, presuntamente iba a cruzar la avenida Rodrigo Gómez. Sin embargo, al momento de pasar por esta calle de Río Tamecí y estar tratando de tomar a Rodrigo Gómez en dirección hacia Fidel Velázquez, es impactado por un costado por este camión de la ruta 13, que posteriormente va y se impacta contra un negocio de enderezado y pintura aquí en esta misma avenida. Y donde, pues, lamentablemente, después de este impacto, una de las pasajeras del taxi pierde la vida del interior del vehículo. Y donde también, al menos otros cuatro pasajeros que se encontraban en el camión de la ruta 13, bueno, resultan con distintas lesiones. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer por parte de las autoridades, el chofer del camión responde al nombre de Rodrigo Valderas, de 36 años de edad, mientras que el chofer del taxi era Juan Manuel Martínez Aguilar. Son las dos personas involucradas en este incidente. También cabe destacar que hasta este sitio se registró una importante movilización por parte de cuerpos de auxilio, quienes dieron el apoyo precisamente a estas personas que resultaron lesionadas. Dos de ellos fueron trasladados por personal de la Cruz Roja hacia el hospital universitario y dos más se trasladaron hasta el Hospital General de Zona Número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí en el interior de este vehículo taxi quedó una mujer de aproximadamente 40 años de edad, la cual de momento no ha sido identificada. Y donde ya también se espera que lleguen servicios periciales para poder llevar a cabo las indagatorias de este accidente vial lamentable en el cual pierde una persona la vida y donde seguramente se estarán deslindando responsabilidades más adelante. De momento, José, para nuestros amigos automovilistas que vienen circulando por la avenida Rodrigo Gómez en dirección hacia Fidel Velázquez, se encuentra cerrado ese sentido de circulación. Los dos carriles están tapados de momento por personal de tránsito de Monterrey, quienes están ya delimitando esos carriles y trasladando a las personas a que utilicen la avenida Alfonso Ríos para poder darle la vuelta a este accidente y continuar con la circulación. Aquí de momento, como te comento, José, continúa la movilización por parte de las autoridades y se espera que sean en algunos momentos más que se lleven a cabo ya las indagatorias por parte del personal de servicios periciales por la muerte de esta persona al interior de este vehículo luego de este fuerte impacto y donde sin duda algo o una de las cosas que sin duda causó este accidente fue también el exceso de velocidad, ya que incluso el camión tenía por ahí una huella de frenado de poco más de 30 metros. Entonces, sin duda, la velocidad a la que iba era bastante por encima del límite permitido y sobre todo también en este lugar, que es una zona muy oscura, pues seguramente el taxista no alcanzó tampoco por ahí a ver al camión que venía por esta importante arteria vial. Eso es lo que llama la atención, Fabricio, que de nueva cuenta y el registro periodístico así lo marca, la Ruta 13 se ha involucrado en accidentes de estas consecuencias lamentablemente fatales. Y aquí, ya lo decías, el exceso de velocidad puede ser un factor, pero también que no haya alcanzado el taxista a pasar por este cruce de calle. Te pregunto si, además de que la identificación está pendiente de la pasajera, ¿viajaba sola en este taxi, es decir, era única pasajera, y el estado de salud del chofer de ese mismo taxi? Al parecer viajaba con otra persona más. José, solamente de momento fue con algunos golpes menores la otra pasajera y también el chofer de esta unidad, de este taxi, fue trasladado por medios propios luego de este accidente. Sin embargo, se continuaban investigando hacia qué hospital fue llevada esta persona, el chofer de este taxi. Y bueno, ya aquí en el lugar, los paramédicos de Cruz Roja solo alcanzaron a trasladar a cuatro personas más que se encontraban precisamente en este camión, en este camión de la Ruta 13, en donde dos fueron al hospital universitario y dos más al hospital número 21 del Seguro Social. Hay causa consternación que de nueva cuenta, ahora Ruta Urbana, se ve involucrado en estos accidentes cobrando la vida de una mujer. Pendientes entonces la investigación y también del estado de salud y la identificación de, lamentablemente, la mujer que pierde la vida. Gracias, Fabricio. Al pendiente, excelente día.